Barbie Franco es una de las modelos más reconocidas de Argentina. Desde que se convirtió en mamá de Sara burlando es una referente para las adultas que la siguen en sus redes sociales. Pero esta vez sorprendió dejando a la vista un look jugado con un jean de cadenas. La morocha disfruta a pleno su maternidad y ya comenzó a acompañar a Fernando burlando para su campaña política. La modelo es muy unida a su familia y siempre comparte tiempo con ellos. Barbie Franco se animó al jean con cadenas que es tendencia. La morocha comparte un estilo de ropa similar al de Pampita. Franco apuesta todo por las tendencias y las prendas modernas, pero no deja de lado ese detalle de sutileza que la caracteriza a la hora de asistir a eventos. Desde que tuvo a Sarita en brazos, la modelo se enfocó en usar sus redes sociales para concientizar sobre los cambios físicos que uno atraviesa. Sabemos que en el modelaje la figura estética es de suma importancia, pero Barbie se encarga de fomentar la inclusividad y normalizar los aspectos del cuerpo que cambian a lo largo de los años por distintos motivos. Por esta razón, la modelo se la jugó con un look que deja bastante piel a la vista sin sentir vergüenza. Desde un estudio de televisión, la morocha compartió una foto en donde se la ve posando feliz con un top blanco corto que deja a la vista todo el abdomen y un jean que tiene dos tajos a la altura de la cadera que se unen con cadenas doradas. Estas prendas suelen ser polémicas, ya que es complicado de combinar con la ropa interior. Otra de las jóvenes figuras del momento que se atrevió a este diseño fue Julieta Pollo, que, si bien no fue con cadenas, su pantalón llevaba el tajo por delante y estaba unido por un cordón. Barbie Franco encendió las redes sociales y se mostró feliz con su estilo moderno. Barbie Franco encendió las redes sociales y se mostró feliz con su estilo moderno. Barbie Franco encendió las redes sociales y se mostró feliz con su estilo moderno. Barbie Franco encendió las redes sociales y se mostró feliz con su estilo moderno. Barbie Franco encendió las redes sociales y se mostró feliz con su estilo moderno.